Hola a todos, bienvenido a mi sección, la sección del consultorio de Raúl y ya tenemos la pregunta preparada. Raúl, ¿se puede combinar la toma de aminoácidos esenciales, entiendo que en forma libre, pre-entreno, la toma de aminoácidos esenciales pre-entreno y whey protein pos-entreno o es contraproducente? ¿Problemas de absorción? Bueno. Raúl, ¿se puede combinar la toma de aminoácidos esenciales? Raúl, ¿se puede combinar la toma de aminoácidos esenciales? Que son, obviamente, importantísimos no solo para el crecimiento muscular, sino para toda la creación celular. Ya puede ser, pues lo he dicho en muchos seminarios, lo digo constantemente, la creación de cualquier célula, ya puede ser de la piel, hueso, músculo, pelo, órganos, hormonas. Es decir, los aminoácidos son importantes. Y sí es verdad que muchísimos aminoácidos, dependiendo en la cantidad que lo tomemos, pueden crear una interacción negativa o crear una interacción negativa por la ocupación de los mismos receptores. De todas formas, el cuerpo fisiológicamente y naturalmente tiene su fórmula para ello y para que esto no pase en gran medida. Y en el caso de que pase, se produzca la pérdida o la degradación por medio de la gluconeogénesis. En el caso de que sea un aminoácido glucogénico y no perjudique la creación de ninguna célula. Por lo tanto, se pueden tomar directamente o se pueden combinar en este caso, en un momento dado, aminoácidos en forma libre. Por ejemplo, estilo MAP, que es un suplemento con la combinación de los 9 aminoácidos esenciales en forma libre. O bien los ramificados, que también son aminoácidos en forma libre. En este caso son 3, y soliocina, leucina y valina. Es combinarlo en tiempos diferentes, si se aconseja, con propina de suero. La proteína de suero, en este caso, la white protein, obviamente tienen los mismos aminoácidos esenciales, pero en forma de péstido. ¿Vale? Dipéstido, tripéstido. Es decir, están enlazados. De esta forma, es la forma más natural que el cuerpo tiene de absorber, asimilar y utilizar los aminoácidos. Es más, llegan al hígado, con la propia transaminación y desaminación hepática, pues los aminoácidos constantemente, el cuerpo los va liberando y utilizando, en este caso, para crear las propias estructuras que hemos comentado al principio. ¿Qué pasa si estos aminoácidos son en forma libre? Que en forma libre sí o pueden ocupar, en este caso y en mayor cantidad, el receptor que ocupe otro aminoácido. Es decir, hay receptores, para que nos entendamos, que ocupan varios aminoácidos en el transporte. Cuando tomamos un suplemento de aminoácidos en forma libre, ese aminoácido en forma libre, solo uno, por poner un ejemplo, va en mayor cantidad que un aminoácido proveniente de la proteína de suero que va en el asepéstido. Esta mayor cantidad puede llegar a ser en el que desplace a otro aminoácido. Pero en lo que decía al principio, el cuerpo tiene mecanismos regulatorios y en este caso tenéis que entender algo muy curioso y es que cuando consume una proteína de suero, como es el caso de la pregunta, o una comida sólida proteica, estos aminoácidos, una vez que son digeridos, todo el proceso digestivo, llegados al estómago y sobre todo llegan al hígado, en el hígado permanecen, permanecen hasta aproximadamente dos horas, unos 120 minutos. Y el cuerpo a partir de aquí, el metabolismo, el hígado, pues lo va segregando a la sangre, ¿no? Mediante al cuerpo le va haciendo falta. Una curiosidad es que si en esas dos horas faltase un aminoácido limitante, en este caso esencial, el cuerpo, la mayor cantidad de aminoácidos, los glucogénicos y los cetogénicos los convertiría en glucosa o bien en cetonas, ¿vale? Por lo tanto, aunque tengamos una combinación de diferentes fuentes proteicas, al final todos van a llegar el hígado y el hígado va a decidir cuál es su mejor utilización para formar estructuras. Por lo tanto, y resumiendo de forma más sencilla, se pueden combinar suplementos de aminoácidos en forma libre con suplementos de proteína de suero o cualquier otra fuente proteica sólida. Pero sí es recomendable separarlo como mínimo unos 45-60 minutos. Ya sabéis que los aminoácidos en forma libre tienen una absorción completa de aproximadamente unos 20, 15, 20, 25 minutos, dependiendo de la persona, de la edad, de la genética. Y incluso la llegada a la célula se puede alcanzar en muy poco tiempo, aproximadamente una hora, hora y media, ¿vale? Por eso, aproximadamente una media, una hora entre utilizar suplementos en forma libre con alimentos, o en este caso, basado en la pregunta, proteína de suero, whey protein. ¡Gracias! ¡Gracias!